El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre, colegio, rumbo a los 100 años de historia. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Azjadez Vélez Candelario y le envío un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de Uora Televisión. Desde hace 21 años, la Red Sísmica de Puerto Rico forma parte del Departamento de Geología del Colegio de Mayagüez con la misión de investigar la actividad sísmica en nuestra región para propósitos educativos, científicos y de seguridad pública. ¿Qué se está haciendo en esas áreas y en especial en la de seguridad pública? Sobre eso hablamos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Le damos la bienvenida a Krista Von Hillebrand, directora de la Red Sísmica de Puerto Rico. Bienvenida, Krista, a Foro Colegial. Gracias, Yadette. Es un placer estar contigo y todas las personas que nos están sintonizando en su hogar. Bueno, la pregunta esencial es, ¿qué es la Red Sísmica de Puerto Rico? Bueno, la Red Sísmica de Puerto Rico es la entidad responsable por vigilar la actividad sísmica en la región de Puerto Rico, el área de las Islas Vírgenes. Y no solamente monitorear los terremotos, sino también los tsunamis que muchas veces acompañan los terremotos. Pero además de localizar todos los eventos que se producen en nuestra región, nosotros tenemos también como parte de nuestra misión de investigar el porqué de esos temblores, cuál es el potencial sísmico en nuestra región, o sea, cuál es la amenaza sísmica. Y también entonces educar a la población de qué hacer en cuanto a estos tipos de eventos, dar guías a profesionales que hacen construcciones, edificaciones, planifican para este tipo de eventos. Y también entonces, cada vez que hay un temblor de tierra o en caso de un terremoto grande, dar la información oportuna y alertar a la comunidad. O sea, que no solamente a Puerto Rico la red brinda sus servicios, ¿no? Me estás hablando de que es en el Caribe, en nuestra región. Sí, la red sísmica de Puerto Rico es responsable para dar la información de actividad sísmica, especialmente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Pero también nosotros compartimos nuestros datos con toda la región del Caribe, para que ellos también puedan hacer un mejor monitoreo de la actividad sísmica que les pudiera afectar. Y también para los eventos que son de mayor envergadura, de mayor magnitud, entonces nosotros que ocurren fuera de lo que es la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, nosotros también estamos localizando esos eventos y compartiendo esa información a través de los canales que disponemos, a través del internet, a través de manejadores de emergencia, tanto en Puerto Rico como en la región. Y cuéntanos, Crista, ¿cómo es esa sismicidad en nuestra región? Bueno, precisamente para los amigos que nos están viendo, durante la mañana de hoy se registró un sismo en el área de San Juan y ayer también se registró otro en la noche en el área de Carolina, ¿no? ¿Cómo es esa sismicidad? En Puerto Rico todos los días hay temblores. A veces se concentran en la parte norte de Puerto Rico, que afectan el área norte y este, pero a veces son en el área oeste de Puerto Rico. La verdad que tenemos una cosa segura todos los días en la red de Puerto Rico, que en algún lado va a temblar, porque en nuestra región ocurren a veces 10, 15 eventos. Nosotros estamos localizando en el año ya sobre 2,500 temblores de tierra. Pero también estamos nosotros preocupados y ocupados, ¿no?, preparándonos para lo que podría ser un evento de mayor magnitud. Que entonces de eso vamos a hablar próximamente. Pero entonces los terremotos más significativos para Puerto Rico, Crista. Sabemos que quizás algunos de nuestros televidentes conocen de ello, pero ¿cuáles serían esos terremotos más significativos de los últimos tiempos? Bueno, históricamente han habido cuatro terremotos bien significativos que han afectado a Puerto Rico o diferentes partes de Puerto Rico. El primero fue 1670, que afectó justamente el área oeste, suroeste de Puerto Rico, pero también fue sentido fuertemente en el área de San Juan. Y después en 1787 se generó un temblor al norte de la isla, que afectó principalmente la costa norte, pero también fue sentido en la parte este y oeste. 80 años después, en 1867, ocurre el gran terremoto de las Islas Vírgenes, que no solamente afecta el área, los movimientos del terreno como tal, sino también genera un tsunami con unas olas de hasta 20 pies. Pero esto afecta la parte este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y 51 años después tenemos el terremoto de 1918, el del 11 de octubre, que afecta principalmente al área oeste de Puerto Rico, pero también es sentido en todo Puerto Rico y otras partes de la región caribeña. Esos son nuestros cuatro terremotos principales que reflejan, ¿no?, en diferentes regiones de donde pueden surgir los terremotos y que los terremotos de verdad deben estar en la agenda de todos los que viven en Puerto Rico. No se limitan a un solo lugar, sino de verdad todo Puerto Rico es susceptible a este tipo de eventos. Hacemos una pausa y regresamos a Foro Colegial.